En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Mayo de Mejor Ventilador Nebulizador. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5. Coluc Ventilador Barra Nebulizador Black Pro Uso Profesional. Su precio orientativo es de 499 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.5 sobre 5 puntos. Top 4. Clastein Sky's Grey Partier Black Edition. Ventilador de columna. 630 M Superíndice 3 Barra H. 59 dB. 40 W. Timer de apagado. Oscilador opcional de 80 grados. Inclinaval. Control remoto. Diseño vertical. Negro. Su precio orientativo es de 149 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos. Top 3. Argo Polifemo Drift Nebulizador. Ventilador. 110 W. 240 V. Gris. Su precio orientativo es de 129 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.1 sobre 5 puntos. Top 2. Clarsteins Sky's Grey Partier Black Edition. Enfriador 4 en 1. Potencia 30 W. Caudal 210 M Superíndice 3 Barra H. Ventilador. Purificador. Humidificador. Tres modos. Normal. Natural. Nocturno. Negro. Su precio orientativo es de 189 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.7 sobre 5 puntos. Top 1. Clarsteins Island Storm juego 2 ventiladores de pie. Set ventilador. 12 velocidades. Altura. Ángulo regulable. Para espacios hasta 80 metros cúbicos. Silencioso. Bajo consumo. Mando a distancia. Blanco. Su precio orientativo es de 179 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.6 sobre 5 puntos. Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción. Esperamos haberte ayudado.